El Autódromo de Terramar es un lugar lleno de historia y simbolismo, para el automovilismo español y para Cupra. Hace 100 años fue escenario de las primeras carreras en España, en el que fue su primer circuito permanente y en un tiempo mucho más presente, también escenario del nacimiento en 2018 de esta joven marca española que desde entonces ha crecido a un ritmo vertiginoso. Incluso hace dos años albergó la gran puesta de largo de Cupra, donde la marca española anticipó su futuro próximo, con algunos nuevos modelos, entre ellos un nuevo subcompacto que tenía el honor precisamente de llevar el nombre de Terramar. Hoy volvemos a ese mismo lugar para por fin asistir a su debut oficial, el de un Cupra Terramar que ahora se presenta como el nuevo buque insignia de la nueva Cupra. El Cupra Terramar llega para completar una familia de modelos que durante este 2024 se ha renovado con una nueva imagen de marca, desde los León y Formentor hasta el nuevo Tabascan. Como este último, el Terramar es un modelo totalmente nuevo y tiene la desafiante tarea de llevar aún más lejos a Cupra, ahora en el disputado y creciente segmento de los C-SUV. Para ello cuenta sobre todo con un aspecto deportivo y con carácter que sigue la línea de otros lanzamientos recientes de Cupra, incluyendo un nuevo morro con la ya famosa nariz de tiburón, Faros Cupra Matrix LED Ultra de alta definición con la nueva firma lumínica con tres triángulos, una zaga con estilizados pilotos posteriores también con la característica firma y el logo de Cupra integrado en el centro que los une y deportivas llantas que van desde las 18 a las 20 pulgadas. Incluso podrá lucir aún más especial de la mano de la nueva edición America's Cup, limitada a 1.300 unidades como esta, con un nuevo color gris mate especial y logos de la famosa competición de vela. Esta identidad, repleta de carácter, se plasma en un SUV de proporciones atléticas de 4'50 metros de largo y una distancia entre ejes de 2'68 metros. Como en otros recientes lanzamientos de Cupra, el Terramar quiere asombrar desde antes incluso de subirnos a él, con un espectacular juego de luces delante y detrás al abrirlo, además de proyectar el logo de la marca. Y el espectáculo sigue dentro, con un puesto de conducción que sigue la línea de los últimos Cupra, bajo, deportivo, moderno y con una buena presentación en cuanto a materiales y ajustes, no solo por su calidad, sino también por la elección de materiales sostenibles muy bien resueltos. El aspecto más novedoso es una consola central de formas modernas y con una superficie 3D también presente en el salpicadero, acompañado por una espectacular iluminación ambiental. A nivel tecnológico, Cupra saca pecho con un evolucionado digital cockpit de 10,25 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento mejorado accesible mediante una pantalla de 12,9 pulgadas, disponible de serie en toda la gama. Además, ahora también contamos con un generoso Head-Up Display para no desviar la atención de la carretera. Eso sí, el interior de este Cupra Terramar no solo apuesta por el diseño y la tecnología, sino también por lo práctico. En su segunda fila no solo tenemos mucho espacio, sino que además lo podemos adaptar a nuestro gusto con una banqueta deslizante. De esta forma en su maletero podemos contar con una capacidad que va de 540 a 630 litros, algo menos en las versiones híbridas enchufables que van de 400 a 490 litros. El apartado dinámico de este Terramar promete estar a la altura de todo en Cupra, con una suspensión deportiva y dirección progresiva de serie en todas las versiones y una nueva generación del control de éstasis adaptativo. A nivel mecánico llega con una amplia y diversa oferta ya familiar en total 5 versiones con 3 tecnologías diferentes que van desde un ETSI 1.5000 Hybrid de 48 voltios con 150 caballos a dos potentes motores TSI de 2 litros con tracción total y potencias de 204 y 265 caballos en el caso del prestacional Terramar VZ. Tampoco faltarán dos versiones híbridas enchufables con 204 y una VZ de 272 caballos ambas con un 1.5 TSI y una batería de 19,7 kWh que garantizan más de 100 km de autonomía con una sola carga. El nuevo Cupra Terramar llegará a las calles a partir del último trimestre de 2024 así que no tardaremos mucho en catar a un coche que está llamado a llevar a Cupra a nuevos territorios.